Música Número 5. Material exterior, EVA cierre, abiertas Número 4. Material exterior, polietileno cierre, sin cordones anchura del zapato, mollen Número 3. Calidad, perdecta y talla también. Lo que se espera de la marca Crocs. Mi hijo las usa cada día para estar en el cole y le van perfectas y le encantan. Son más bonitas en persona que en las fotos. No son los primeros Crocs que compro para los peques y nunca decepcionan. Tienen una buena calidad y son preciosos. A la peque le encantan y son muy cómodos para ella. Número 2. No hay calzado más cómodo y que aguante verano tras verano. Dos canijos que desde bien chicos calzan Crocs en sus distintas variantes. Casi siempre suecos. Ningún calzado va a protegerles los pies, y a la vez van a ser tan cómodos, y transpirables como este tipo de suecos el pie se adapta a la perfección a sus piecitos, y escogiendo la talla exacta para evitar que les queden algo anchos son todo un acierto. Calzan siempre algo grande y es fácil que si no se lo ajustas mucho te den buenos resultados para un par de veranos y no les crece mucho el pie a tus peques. El chico ha heredado los primeros Crocs de su hermano. Este modelo en azul y este va a ser el tercer verano de uso y parasen aún casi nuevos. Una pasada de calzado para el verano que no te defraudará. Crocs garantía y calidad. Like si te parece útil. Gracias. Número 1. Es el primer calzado de este tipo que compro para mis niños y no puedo estar más contento. La calidad, precio es inmejorable. He probado calzados similares de otras marcas, y cadenas conocidas de ropa y he de decir que merece mucho la pena en todos los aspectos gastar en marcas reconocidas y especializadas en calzado. Con la calidad del calzado infantil no hay que escatimar en gastos. En este caso el precio por unos 16 euros es inmejorable. Nada más abrir el envoltorio y sacar el calzado se aprecia la buena calidad de la goma. Muy acolchada y de bastante grosor la suela, y en el interior están muy bien diseñadas las marcas antideslizante. En cuanto al diseño poco que decir. En mi caso me parece muy cómodo y sencillo para que los niños se calcen solos. Mis pequeños de 2 y 4 años están encantados con sus chanclas para estar por casa y para ir a la piscina, y sobre todo la comodidad que desprenden corriendo con ellas. A tener en.